La vida de la muerte hasta la vida de la muerte Sin rumbo por el río, entre sus hijos, una canción que no iba Que la canta María, al que me violó en salud María es la alegría, María es la agonía que tiene el suelo Que conoció a ese hombre, en una noche, con una bella de amor Y entre tantos amantes, la fue enredando, le conquistó el corazón Y en las playas de Isla, se perdió el dolor Con terror de razón, Jesús su boca se le entregó Ay, María es la agonía que tiene el suelo Desde la monta de la muerte, soy este fado, por la tabella ¿Por qué beber en lo amargo? ¿Por qué cantar con tristeza? ¿Por qué el chico cerrado? ¿Por un querer desgraciado? ¿Por qué esto duerme? ¿Por qué esto duerme? Fado que lo cortan sus ojos Fado porque le falta su boca Fado que lo que se fue por el río Fado que lo que se fue por el sombra Dicen que fonte quiero De un marinero Razón de su parecer Que la noche de barco De contrabajo